Nosotros como bancada diputado socialista pensamos que la interpelación de la ministra Javier Blanco es una oportunidad para que ella pueda demostrar cómo se han hecho las cosas en el Ministerio de Justicia. Realmente creemos que hay situaciones que se tienen que revisar, pero efectivamente el trabajo que ha hecho la Ministra de Justicia, cómo se han visto todos los temas que le corresponden, que son muchos en su cartera y en los distintos servicios que corresponden al Ministerio de Justicia, se han llevado de una forma adecuada y creemos que aquí se está tratando de poner una cortina de humo. Un tema que de verdad es complicado, aquí hay pensiones que pasan los límites normales de los ciudadanos chilenos, pero también la gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería tienen pensiones adecuadas y hacen un trabajo adecuado, por lo tanto no se puede meter a todos los funcionarios de Gendarmería en la misma bolsa y eso creemos que la derecha está tratando de generar una cortina de humo con tal de perjudicar particularmente a la Ministra Jaira Blanco. Por eso creemos que ella va a poder hacer una defensa sólida, contundente, de los temas que ha llevado adelante.